Música De todos modos tenemos que practicar un encefalograma y es muy probable que hay aquí la terapia 3 o 4 veces por semana Pero mamá, yo no estoy enfermo Y yo no puedo Pero Javier, no puedes decir que no estás enfermo Si tratas de este muñeco de trapo como si fuera una persona Yo no soy un muñeco de trapo Soy el mío, de verdad Ay, perdón, perdón, ¿de qué? Yo soy una niña, de verdad Bien, la obra trata del personaje de Javier Que desde niño fue abandonado por su padre Y vive con su madre solamente Entonces en el camino de su crecimiento Él va a conocer a un muñeco que se llama Zuni O él le pone Zuni porque su papá lo llamaba así Javier, solo responde la verdad, doctor Va a crecer con el muñeco De repente van a pasar 18 años Y él ya va a estar casado con su mejor amiga Que se llama Joana Y luego de repente el muñeco ya En lo largo de los años se va a convertir en una parte de él ¿Qué pasa? Javi, Zuni, anívese pues ¿Animado? Yo creo que te ha asustado si llevas mi cuadro No me debería molestar contigo, Zuni No vas a llenarme en una de mis ¿Qué pasa, Javi? ¿Te me vas a hacer el difícil? No No, solo estoy un poco nervioso porque entiendes ¿Nervioso? Yo estoy hecho ¿Animado? Porque me está dando un poco de asiento En su alter ego Justamente que es como la personalidad alterna Que él necesita para protegerse Del mundo que lo rodea Que en este caso es su esposa Su madre Y eso, aparte es la necesidad de comunicación que él tiene Lo va a realizar a través del muñeco Porque él de alguna manera es una persona muy tímida Muy reprimida en muchos sentidos Javier es un chico bastante tímido Bastante inseguro Desde niño ha tenido la presencia de su mamá Que es una mamá bastante represiva Bastante controladora Y eso obviamente ha desatado Que él ya en la adultez Sea bastante retraído Y le cueste poder expresar lo que siente Lo que piensa Y por eso es que utiliza un títere Que es su alter ego Y a través del títere Él puede manifestar todo lo que siente Y no se atreve a decir el mismo ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Zuni ¿Ah? Zuni Ay, que al final nunca había escuchado ese nombre antes Es que Dios me hizo y le rompió el monte Los invito a todos A que vengan al Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores De jueves a domingo A las 8 de la noche Para que puedan disfrutar la obra Alter Ego Temporada hasta el 20 de noviembre Así que los esperamos